¡Muy buenas a todos, pedreros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me han dado acceso a la beta de Bombergrounds y este juego, pedreritos, os va a encantar. Pero como bien ya dije, estaba intentando competir con Brawl Stars y hace dos años Brawl Stars estaba en un nivel muy, muy alto. Voy a intentar traeros el máximo contenido que se pueda actualmente con la beta, porque en la beta solo hay tres modos de juego, pero tengo diferentes cositas que enseñaros, así que yo no digo nada, pero hay cosas que tiene este juego que otros no tienen. ¡Vale, pedreritos! Pues aquí estamos, ¿vale? Aquí veis el fondo precioso, ¿vale? Ahora mismo tengo un animal que es un gatito, todavía no tengo más, ¿vale? O sea, pero veis en la parte de la izquierda que está la tienda, los animales y los ítems, ¿vale? Y a la parte derecha está la amistad, o sea, los amigos, el tema de los eventos y las noticias. Justamente aquí abajo van a estar, pues, mira, los Battle Royale. ¡Ojo, eh! Están los modos de juego, ¿vale? Que es el Battle Royale de toda la vida que conocéis. El Atrapa al Pato y Team Fight. Este ahora mismo no me suena, no sé si lo he jugado, la verdad es que ahora mismo no lo sé, pero lo vamos a probar sí o sí, y como veis van a salir bastantes más. Uno será Bomber Splash, Protect the Crown, Capture the Dook, The Gigantic Dook, Hold the Dawn y Hold the Dawn. Vale, perfecto. Y veis aquí abajo que pone solo y 3 contra 3. Claro, el 3 contra 3 van a ser los eventos que tenemos en la parte de la derecha y en solitario va a ser el Battle Royale. Básicamente porque los demás 3 contra 3 van a ser modos de juego que sí o sí necesites equipo, ¿vale? No puedes hacerlo tú solo. Así que, bueno, vemos aquí las recompensas de trofeos, ¿vale? Que cada, mero, mira, cada 50 copas más o menos, te dan 500 gemas. Vale, vale, a ver, no nos vamos a quejar, ¿eh? 500 gemas. Esto, esto, no sé si es un emote. Esta, ahora mismo no sé lo que es, la verdad, pero lo preguntaré. Vale, Megabox, box, nada, me parece brutal. ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta 10.000? ¿Hasta las 20.000? Pues no está mal, en las 20.000 te dan 1.337 gemas. Ok, vamos a la tienda. Como veis, esto es en beta, incluso en la parte de abajo a la izquierda vais a ver mi nombre y 0.12.0 beta, ¿vale? O sea, esto no lo puede jugar todo el mundo, ¿vale? Tienes que tener acceso a la beta. Voy a intentar probar absolutamente todo, ¿vale? Todo lo que me ofrece el juego en la beta abierta, ¿vale? Voy a intentar traeros todo el máximo contenido y todas las preguntas que tengáis, por favor, en la cajita de comentarios. Y yo creo que os va a gustar un montón. Lo primero, esto de la beta no va a significar absolutamente nada, ¿vale? Esto es para que nosotros lo probamos y os lo enseñemos a vosotros, ¿vale? Así que no os preocupéis, ¿vale? Porque cuando se haga global todo el mundo va a empezar desde cero, ¿vale? Así que lo primero que voy a hacer es pillar... Esto, ¿no? Vamos a pillar esto. El cual me dan una caja grande, me dan 1.000 gemas y me dan 1.000 coins, ¿vale? Todo esto es para que lo pueda probar bien el juego. Así que, ¿vale? Le damos aquí. A ver... Perfecto, más 65 me sirve. ¡Oh! No está mal, pero bueno... Vale, 1.000 moneditas y 1.000 gemas. Oye, me gusta, ¿eh? Visualmente el juego es... Es precioso las cosas como son. Y aquí vemos todas las skins, ¿vale? Que es brutal. Y os voy a decir una cosita, ¿vale? Vosotros lo que veis aquí son, como veis, skins set, ¿vale? Set básicamente es lo que es toda la skin. Que tenemos aquí, pues mira, el sombrero, tenemos aquí la camisa, tenemos el bate y tenemos las bombas. Y bueno, los emotes, que los emotes ya... Eso ya es otra cosa. ¡Ojo! Tenemos el de stones. ¿Qué? A ver... A ver, tengo que ponerlo... Ah, vale, ¿así? ¡Oh! ¡Ostras! El de stones está guap... Oye, están guapísimos. Ok, este es perfecto, ¿eh? Oye, qué guapos que están... Hay un montón, ¿no? Hay un montón de emotes y están guapísimos. Nautil, vale, esta me gusta. Y esta para llorar también me gusta. Oye, me parece brutal, ¿eh? Me parece... Me parecen muy chulas el tema de los emotes. Me parece muy guapo, ¿eh? Esta like... ¿Va a haber un dislike? No sé si va a haber un dislike. A ver... ¿Hay dislike? Aquí está el like, ¿vale? Pero el dislike... No lo veo. Sí que es verdad que puede ser que no hayan dislikes, pero sí que es verdad que hay muchísimos emotes de enfado. Me parece correcto. Me parece bien. Ok, el tema de animales, claro. Yo ahora mismo tengo este, pero en la tienda, ¿vale? Tengo un animal mítico gratuito. Vuelvo a repetir, gratis, pero porque es la beta, ¿vale? Esto después, cuando salga el juego, lo tendré todo desde cero. Pero de momento vamos a probar este personaje, ¿vale? Y también está lo de las cajas gratis, ¿vale? Fíjate bien. Necesito 70... Bueno, necesito 100 puntos, 100 bombas que pone por aquí para tener una caja gratuita. También está el pase de batalla, que me gustaría activarlo. ¡Oh! Este animal es nuevo, es un ciervo. ¡Qué guay! Vale, tenemos aquí hasta el nivel... No sé hasta cuándo. Y lo que estoy viendo es que los pases de temporada, ¿vale? Pues van a durar 60 días. Así que estupendísimo. Hasta el nivel 70. Perfecto. ¿Qué más os puedo enseñar? Vale, el tema de las noticias... El tema de los eventos, peceros. Esto es algo brutal. Esto es lo maravilloso, ¿vale? No son 15 recompensas para personas que se acaban de crear una cuenta. ¡No! Son recompensas diarias. Del día 1 hasta el día 30. Cada vez que inicie sesión, tiene recompensa. Y al final... ¡Ojo! Mira, al día 5, al día 10, al día 15, 20, 25... Cajas, cajas, cajas. ¡Holy moly! Esto, esto me parece brutal. El tema de la amistad. No sé el límite, pero creo que el máximo de personas... La última vez que lo probé eran, creo que mil personas. Así que eso puede ser muy guapo. Matchlock, vale. Esto es el registro de batalla, ¿vale? Pero todavía no he jugado, por lo tanto... Pues no me sale. El mail, ok, vale. Hello, players. Welcome to the beta of Bombergrams. We hope you enjoyed the game so far. Perfecto, lo haremos. Y a ver, la gente ya está viciada. Oye, ¿qué pasa aquí? Ya subiré yo. Tranquilos, tranquilos. Ya subiré. No os preocupéis. ¿Qué más cositas? Vale, el tema de la party. Se pueden hacer parties. Se puede jugar con la gente. Y... 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 Voy a subirme de nivel, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando subes de nivel los personajes? Vale, vamos a ver. Vale, 20 monedas. Y necesito 20. A ver. Vale, pues supongo que... A ver, no te dice cuánto subes exactamente. No te lo dice, ¿vale? ¡Ah, sí! Vale, no sube por porcentaje. No sube por número. Sube por la barrita, ¿vale? La barrita sube. Ok, vale, vale. Lo acabo de ver. No sé si notáis que hay como un color un poquito más azul, ¿vale? Un poquito más clarito. Pues debe ser eso. Me parece correcto. Vale, pues de momento vamos así. Y... Vamos a jugar. Eh, que estoy jugando Battle Royale. Perfecto. Claro, creo que los otros... No sé si los otros... Supongo que sí que voy a poder jugar el 3 contra 3, pero con... Eh... Con randoms. Vale, Battle Royale. Se viene. Tú puedes escoger dónde quieres, ¿vale? Y como veis, aquí está. Eh... Clic derecho, clic izquierdo. Y espacio. Yo estoy jugando desde Steam. Vuelvo a recordar, Petritos, que este juego va a ser 100% gratuito. ¿Vale? Vale, esto era así. Hacemos esto. Vale, con cuidado. Bien, bien. Estamos bien, estamos bien. Vale. A ver si me acuerdo cómo funcionaba todo esto. ¿What? Eh... Vale, vale. Eso era la habilidad. Y mi habilidad... No me acuerdo ahora mismo cómo era, ¿eh? Mi habilidad cómo era. Vamos. Este me lo he cargado yo, ¿no? Perfecto. Hacemos esto. Pillamos esto. Un consejo. Los muros se pueden destruir, ¿vale? ¡Uh! Estoy bien, estoy bien. De momento estoy bastante bien. Pero estos creo que no se pueden destruir. Así que con cuidado, ¿eh? ¡Uh! ¡Uf! Casi me mato yo solo, ¿eh? Vale. Vale, de momento estoy bien. Pero sí que es verdad que... ¡Ostras! ¿Cuántos quedan? Quedan tres, ¿eh? Quedan tres nada más, tío. ¿Este ha saltado? ¡Uh! ¿Cagaste? No, pero... ¿Qué ha pasado? ¡Oh! El agua. El agua es... ¡Ah! ¡Uh! Me gusta. Ojo, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal esto, ¿eh? Que el agua sea... Eh... Un... No sé cómo llamarlo. Un... Un algo negativo, ¿sabes o no? Vale, solamente queda este, ¿eh? Solamente queda este. ¡Solamente queda este! Y sigue vivo el tío. Pero... ¡Se ha dormido! ¡Muere! ¡Que no se muere! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Let's go! Eso que habéis visto ha sido mi habilidad. Vale, hemos ganado, así que me sirve estupendísimo. Guay. Vale, perfecto. ¡Olé! Vale, son... Vale, las bombas que hemos visto antes son... Vale, cada 100 bombas que consigamos, pues vamos a conseguir el tema de las cajas gratuitas. Sí, perfecto. Vale. Ok. Me sirve, me gusta. Ok. Vale, 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 vale. Pues, oye, yo ya tengo ganas de jugar con vosotros, ¿eh? Pues bueno, Petritos, ya está a puntito de llegar Bomberground. Yo os lo he dicho ya unas cuantas veces durante estos últimos 2-3 meses que Bomberground sí o sí volvería. Y yo creo que esto va a ser espectacular. Porque no solamente es lo que teníamos hace dos años que es el Battle Royale y ya está. No, van a haber muchísimos modos, van a haber muchísimas skins, muchísimos personajes. Y yo pienso que va a ser súper divertido. Así que paciencia, ¿vale, Petritos? Y seguramente te estás preguntando, oye, Petero, ¿cuándo va a salir el global? Ya probamos la beta hace unos meses, hoy la volvemos a probar. Y esta beta va a estar durante unos días. Yo voy a intentar grabar el máximo de vídeos para que veáis cómo va a funcionar el juego en lo que nos han dejado enseñar con la beta. Pero el global, sinceramente, no lo sé. Yo espero que sea este verano para romperla todo este 2022. Así que nada, Petritos, si tenéis ganas de jugar conmigo, Bomberground, de descargaroslo. Porque yo, ya sabéis que cuando salga este juego, voy a hacer lo máximo posible para que todo el mundo pueda jugar. Y este juego va a estar en Steam, en Android, en iOS, en todas las plataformas. Así que yo creo que lo podemos gozar muchísimo. Lo más importante, dejo ahora mismo un pedazo de me gusta, suscríbete, activa la campanita. Y nos vemos en todo, nos vamos tirando. Y que vaya bien chau. ¡Suscríbete!